Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Y hoy tocaba por fin renovar una guía que bueno, en este caso según parece voy haciendo una al año La de que configuración usar o cual es mejor, etc, etc, vale Vamos a hacer un breve resumen de todo lo que tenemos aquí en las opciones Y de que es lo mejor para cada situación o cada momento Porque en este caso lo que a mi me viene bien, igual a otra persona no le puede venir nada bien Pero antes de empezar con este videito, con esta guía Obviamente agradecer a todos, todo el apoyo que estamos recibiendo en las guías y en los videoteos de esta semana Obviamente pedir un reto de like, un retito de 4000 likes para más vídeos, guías y todo esto Así que, aunque sí, vamos allá Empecemos por la interfaz, digamos lo que vemos en pantalla, vale Esto parece una tontería, pero hay mucha gente que dice Caramelo, ¿por qué nunca saben los nombres o por qué no es igual en mi pantalla que en la tuya? Porque yo, al contrario de mucha gente, tengo los nombres de compañeros quitados ¿Esto qué es lo que hace? Pues obviamente, como dice su nombre, quitar el nombre, vale Me abrimos aquí a opciones, le damos a preferencias de interfaz y le quitamos el nombre ¿Por qué? Porque a mí me molesta mucho, vale, el que esté, no sé, con un compañero y tal Y que se le vea el nombre porque a más cerca de compañeros más grande aparece ese nombre ¿Vale? Por eso desde hace mucho tiempo, desde hace años, esto lo tengo quitado Todo lo demás lo tengo totalmente puesto, vale, vais a ver que tengo todo puesto Exceptuando en este caso, como veis, el nombre del compañero Os podéis poner a investigar por aquí, por si hay cositas que, bueno, que no os gusta que esté Otras que sí, etc. Hay una cosa que está muy guay, que es este, justo de aquí El de mostrar, mira, que si tú lo quitas, le vamos a dar ¿Veis? Ha desaparecido de delante, digamos, lo que viene siendo esa cruceta ¿Vale? Que normalmente es buena, y solo digo, es buena para la escopeta Aquí en este caso, te lo quitas, ¿vale? Está bastante guay porque está bastante más elegante Pero esto, obviamente, a la hora de disparar desde cadera es bastante más complicado ¿Vale? No sé que tengas puesto un láser, pues eso va a ser desventaja Así que en este caso, yo solamente tengo quitado de la interfaz Que la interfaz, para que la gente no sepa, es lo que tú veis en la pantalla Lo tengo todo, menos el nombre de compañero, ¿vale? Todo lo demás está totalmente puesto, así que esto lo activamos Incluso, antiguamente, lo que hacía directamente era quitar el chat, ¿vale? Porque me valía verga, ¿vale? Por así decirlo Lo que dijera la gente, así que quitaba directamente el chat de PC Pero en este caso lo tengo puesto, pero bueno, pasemos al siguiente Tema, sonido, esto es muy, muy importante Porque obviamente no todo el mundo escucha mejor o peor con esta o con la otra configuración El tema del sonido, en mi caso yo lo que hago es ponerlo lo más bajo posible ¿Por qué? Porque obviamente no significa que al poner todos los volúmenes al máximo Significa que vas a escuchar mucho mejor, todo lo contrario Si tú pones todo a tope, lo que vas a hacer es saturar el sonido Y por lo tanto vas a escuchar mucho menos Yo por eso la configuración del sonido la tengo bastante baja El rango dinámico, para la gente que no lo sepa, es cómo vas a escuchar el sonido Tenemos alta fidelidad, que digamos el juego de serie, ¿vale? Con el sonido de serie Tenemos televisión, que en este caso no encuentro sinceramente diferencia entre TV y alta fidelidad Por lo que en este caso este está hecho para que se escuche por un monitor o por una televisión Pero en el que sí que tenemos diferencia es en modo nocturno ¿Por qué? En este modo lo que vais a ver, en este caso la diferencia es que los agudos van a ser mucho más agudos Y los graves en este caso como que se van a aplanar, ¿vale? Es como, vamos a probarlo, ¿vale? Todo el sonido, de hecho voy a subirle un poco el volumen para que todos lo veáis Vamos a probar en este caso alta fidelidad, que es digamos el sonido por defecto ¿Vale? ¿Quieres hacer los movimientos? Vale, muévete Vale, dispara desde allí Vale Va a hacer ahora exactamente lo mismo, pero con el modo nocturno puesto, ¿vale? Vais a ver que va a variar, va a hacer exactamente lo mismo O eso espero Y vais a ver cómo va a variar, ¿vale? Exactamente lo mismo, agáchate, levántate ¿Vale? ¿Escucháis la diferencia con el sonido? La gran diferencia, por ejemplo, se ve cuando se dispara simplemente Vale, voy a pegar un tiro, vais a escucharlo, ¿vale? Cambiamos a modo nocturno y... Lo habéis notado, ¿verdad? En este caso, el modo nocturno lo que hace es que tema tiros se escuchen mucho más apagados, ¿vale? Sin embargo, los pasos se escuchen mucho más Bueno, en este caso está, como su propio nombre indica, para ponerlo cuando es de noche Para que el sonido de las balas no te saturen, ¿vale? En este caso, yo no lo recomiendo para nada Porque, digamos, te distorsiona muchísimo el sonido Así que, en este caso, para gustos colores Yo no lo recomiendo, ¿vale? Porque te distorsiona mucho, obviamente, el sonido Porque igual te disparan a tu lado y tú lo estás escuchando Como si estuviera a 5 metros Y te está disparando a un metro, ¿vale? Pero tú lo estás escuchando como si estuviera a 5 metros disparándote ¿Vale? Así que, en este caso, yo lo dejaría tal como está En alta fidelidad Todo lo demás que hay aquí ya es un poco más a gusto ¿En qué sentido? Esto es para el volumen, como se te escucha a ti Esto es para VHRB, ¿vale? No sé realmente cómo era Esto igual es lo que tú escuchas Y esto es como te escuchan los demás, ¿vale? Limited, etc, etc Pasamos a la siguiente Estamos, en este caso, en la sección de pantalla Bastante importante, aunque parezca que no En este caso tenemos, en el primer sitio En el primer lugar, el monitor, la pantalla ¿Vale? En este caso, ya el que tengáis La resolución podéis ponerlo en el que os dé la gana ¿Vale? Yo, en este caso, lo tengo puesto, como veis, en menos de los 20 Porque, o sea, es porque Porque es así, es lo más cómodo Si vuestro PC, en este caso Porque esto es más para PC Porque en consola va a ser siempre como Por defecto en el mismo, ¿vale? Si vuestro PC es un pelín más malo Y no lo corre bien, ¿vale? Digamos, no le funciona bien Pues tendrá que bajar la resolución Si no, da igual, ¿vale? Modo pantalla, más de lo mismo En principio se queda pantalla completa ¿Vale? El modo ventana Es más, lo que he dicho Por si tienes mal PC, etc ¿Vale? En principio lo recomendable es pantalla completa El ratio de refresco Esto, como ya dije En su momento, era las veces Que tu monitor puede refrescar una imagen Obviamente, a más hercios tenga Más imágenes por segundo tendrás ¿Vale? Normalmente lo suyo es tener 59,94 o 60 hercios ¿Vale? Digamos, es un monitor por defecto Actualmente, con uno de 144 Estás bastante bien ¿Vale? De hecho, es como que ya un mínimo de 144 ¿Vale? Porque si no es perder FPS Pero esto es para PC PS4, olvidaros Porque el tema de los hercios Depende de los FPS Si vas a 100 FPS Un monitor de 144 hercios No te va a dar esa calidad Que debería Obviamente va a ser mejor que uno de 60 ¿Vale? Pero bueno Ahora, si tienes más de 144 FPS Y te compras monitor de 144 hercios Tendrás más imágenes por segundo Que con el anterior caso Hay muchísima diferencia ¿Vale? Yo en este caso tengo uno de 240 hercios Porque bueno, hice una promoción Con BenQ y tal y cual Que me lo regalaron Y va de lujo Pero bueno En este caso Ratio de refresco A más hercios En este caso Más imágenes por segundo Tendrás tú en tu pantalla Dependiendo obviamente de tus FPS Ratio de aspecto Esto es algo bastante importante Porque actualmente Casi todos los jugadores profesionales Se meten en un ratio de aspectos totalmente diferentes Y lo vais a ver ahora mismo Un monitor normalmente está en 16 novenos ¿Vale? Yo actualmente juego a 16 novenos Y es algo digamos normal ¿Qué pasa? Lo que se lleva ahora actualmente Entre otras muchas cosas Es los 4 tercios Vas a ver como todo cambia ¿Vale? Le damos En este caso vais a ver la pantalla en negro Porque tarda un segundillo Vas a confirmar Si veis como se ve Mirad como se ve todo ¿Vale? Actualmente como he dicho Los jugadores profesionales Juegan así ¿Vale? Con esta resolución ¿Vale? Como veis Las cabezas no parecen cabeza Parecen sandía gigante ¿Vale? Parecen melones Obviamente jugando así Se ve mucho mejor ¿Por qué? Porque mirad el cuerpo ¿Vale? Mirad como se le ve la cabeza Es una sandía gigante ¿Vale? Ahora ¿Cómo se suele jugar Con este ratio de aspectos Os lo voy a hacer En este caso un ejemplo ¿Vale? Tenemos en 4 tercios Y el campo visual En vez de estar en 90 Vamos a tenerlo en 82 ¿Vale? Que es lo más recomendado Aquí 82 ¿Qué pasa? Vamos a verlo todo mucho más cerca ¿Veis? Obviamente el juego se ve totalmente estirado ¿Vale? Pero es que la resolución De 4 tercios es así ¿Vale? En este caso A mí no me gusta Porque se ve como el puto culo Pero sí que es cierto Que cuando lo he probado Se mata mucho más Porque tú ves a la gente Mucho más grande ¿Vale? No más alta Sino más gorda Literal Es así Exactamente un corte Entre este Y el que yo tengo Y vais a ver la diferencia ¿Habéis visto la diferencia? O sea De pasar a tener al Rook Bastante lejos Y con la cabeza normal A tenerlo en plan Dios Que pedazo de mocha Que tiene el tío En este caso Eso es gracias Obviamente a todo esto ¿Vale? Podéis estar probando Si queréis Pero en este caso Yo recomiendo Que jugáis de serie ¿Vale? Porque es lo más cómodo Y no deja de ser No sé El mismo juego que tú ves Ahora con 4 tercios Tú vas a matar mucho más ¿Vale? Que para eso se lo ponen Los jugadores profesionales Porque matan Obviamente mucho más Esto obviamente solo para PC En consola creo que no se puede hacer ¿Vale? Pero bueno Vamos a pasar en este caso Dejando el retiro de aspectos A un lado Vamos a ir en este caso A el campo visual En este caso Como habéis visto El campo visual es Digamos Cuanto ángulo ves tú En la partida Actualmente vosotros veis normal ¿Vale? En este caso Como veis Se ve todo normal Vamos a hacer una prueba De hecho Mi lateral izquierdo está en este lado Y mi lateral izquierdo está en este lado del marco Y el derecho en este lado del marco ¿Vale? Vamos a ponerlo justo así ¿Vale? O sea solo veo el marco Si yo lo pongo actualmente Como se vería en consola Y ojito a esto Porque os voy a quedar un poco ahí Con el culo abierto Mirad como se va a ver ¿Vale? En el momento que yo pongo Digamos el campo visual En 60 grados De tenerlo así de abierto ¿Vale? Digámoslo en 90 grados A tenerlo Vais a ver Que no se va a ver un cagado ¿Ves? Mirad Y el marco de la puerta Es que parece que me he movido Pero es que no me he movido para nada Sin embargo yo veo ¿Ves? Mirad No está la puerta ¿Vale? Está mucho más pegado ¿Vale? En este caso Esto es O así es como se ve en consola ¿Vale? Por eso lo he dicho Los jugadores profesionales Cuando se ponen 4 tercios Digamos si amplian un poco El campo visual Si vienes de consola Y te vas a adaptar a PC O quieres adaptarte Y te parece muy exagerado En 90 grados Te lo pones en 75 ¿Vale? Que es una mezcla ¿Vale? Y luego ya cuando lleves un tiempo Con este Te lo puedes ir avanzando ¿Vale? Te lo puedes ir subiendo En este caso ¿Qué recomiendo yo? En este caso A mí me gusta jugar siempre Con 90 grados Porque me gusta como se ve todo ¿Vale? O sea se ve todo mucho más bonito Más elegante Bueno más elegante no O sea se ve que simplemente Más real Ahora mi recomendación es Si siempre juegas con miras cortas Es que el campo visual Te lo acerques un poco ¿Por qué? Porque obviamente esto Lo que va a hacer es que te Bueno se te acerque un poco más Digamos la línea de visión ¿Vale? Esto con miras cortas Es muy tocho ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo se ve mucho más grande Porque tú estás como más pegado a pantalla ¿Vale? Es como si tuvieses El monitor O de tu pantalla En lugar de a un metro A tres metros ¿Vale? A más lejos Obviamente vas a ver más ¿Qué pasa? Que obviamente esto de la vida real Es un poco más Es raro explicarlo con un monitor ¿No? Pero bueno Es el claro ejemplo Mirad como veo yo en este caso Amute ¿Vale? Que está a una altura Bueno no sé Una distancia más o menos media El momento que yo me subo En este caso el campo visual Es como que se aleja más En plan ¡Hostias! Y ya ahora si me bajo el campo visual ¿Qué va a pasar? Pues que va a parecer que está Súper cerca a mí Mira ¿Ves? Hostias si está ahí En plan ¿Cómo se ha movido tan rápido? ¿Vale? En este caso Mi recomendación Con miras cortas Usad un campo visual más bajo ¿Vale? Porque vas a tener todo más cerca Con miras largas Obviamente todo esto Un pelín más ¿Por qué? Porque obviamente lo pongo así Voy a apuntar desde aquí Y mira ahí Parece que va mucho más lento ¿Eh? Mirad esto Una mirada larga Y mira desde aquí Es que parece que lo tengo delante Ahora bien Cambio de campo visual ¿Vale? Y ves Está mucho más lejos ¿Vale? Así que en este caso Como todo Para gustos colores Pasemos a los gráficos En este caso Esto va a depender obviamente De pues De tu rendimiento De tu ordenador Etc etc ¿Vale? Yo aquí obviamente juego todo En muy alto ¿Por qué? Porque me da un poquito más Igual el rendimiento ¿Vale? Con que me vaya a más de 144 FPS Por mi perfecto ¿Por qué? Porque con esta gráfica Que tengo actualmente No me voy a pasar los 240 FPS Por tanto es una tontería Meterme Total En este caso Lo único que sí Aconsejo quitar Es a partir de calidad De reflejo ¿Vale? De calidad de reflejo Hacia abajo Todo en bajo O en no ¿Vale? Porque esto lo único que te va a hacer Va a ser Meterte mierdas a nivel visual Delante ¿Vale? Tal cual Lo demás es para que se vea más bonito Para que sea más realista Pero en este caso El tema de calidad de reflejo Oclusión Efecto lente Es para que te estorbe ¿Vale? Por eso en todos los juegos Que son así más competitivos Lo que hago es quitarlo ¿Vale? Porque esto te hace el juego más Mucho más bonito Como si fuera la vida real Pero es que en la vida real Hostias Cuando te da Estás apuntando algo Estás mirando hacia un sitio Y te da todo el sol de frente A que eso nos gusta Ponerte eso dentro del juego Pues es lo que hace esto ¿Vale? Lo he dicho Desde calidad de reflejo Hacia abajo Todo en quitado O en no El tema de suavizado Yo lo tengo quitado Esto en cada temporada cambia ¿Vale? Así que lo suyo Es que experimentéis un poco con este ¿Vale? Yo tengo actualmente el no Y si no pues lo pondría En este caso así ¿Vale? Aquí veis abajo a la derecha Todo digamos el rendimiento Que me quitaría Como sería y tal Pero bueno En este caso está en 4000 Bueno en 4 megas ¿Vale? Para que Bueno en 4 gigas mejor dicho Y bueno En resumen Esto es un poco a gustos colores ¿Vale? Sin embargo Desde calidad de reflejo Hacia abajo En quitado o en no ¿Vale? Exceptuando suavizado Que eso ya es un poco más a gustos Y por último Tenemos el tema de los controles Tenemos entrada directa Ratón teclado Sinceramente no tengo ni idea De para que vale esto Ratón para invertirte Invertirte El ratón La sensibilidad mejor dicho Sensibilidad de ratón Horizontal y vertical Estudia tu sensibilidad ¿Vale? Yo actualmente juego con 1100 DPI Y 16-16-30 Tengo una sensibilidad Bastante alta ¿Vale? Scroll de ratón Lo tengo activado Despliegue dispositivo Lo tengo en avanzado Porque es mucho mejor ¿Vale? Voy a hacer la prueba En el siguiente ejemplo Lo tengo en avanzado ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo más claro Es hacerlo con termite Yo el termite de PIS Puedo ponerlo O puedo no ponerlo ¿Vale? Tal cual Esto se hace con lo Digamos con el dispositivo Puesto en avanzado ¿Vale? Tal cual Puedo ponerlo Ah no Que aquí no está Que está aquí ¿Vale? Esto es para Digamos baitear al bandit Y con el bandit Me hace lo mismo Yo puedo baitear con la batería Que voy a poner la cargada De bandit aquí Ah no La pongo aquí ¿Vale? Si en este caso En vez de ponerlo En dispositivo En avanzado Lo ponemos Como veis por aquí Ahí lo tenemos Es normal Lo que va a pasar Es que yo en el momento Que le dé Me lo voy a poner Tal cual No me deja quitarlo ¿Vale? O lo pongo O lo pongo Es así ¿Vale? Por eso desde el principio A toda la gente Que conozcáis Decirle Que obviamente Le dé un buen like A este vídeo Obviamente Ya que está Pues oye chicos ¿Sabéis? Y el siguiente Es que obviamente Que ponga esto En avanzado Aquí lo vemos ¿Vale? Dispongo dispositivos En avanzado ¿Vale? Acabéis de ver Este ejemplo tan claro Tal cual En el momento Que yo le dé A sacar El termita Me lo pone Tal cual ¿Vale? Sin embargo Tenemos que ponerlo En el contrario Creedme Que con esto Vais a avanzar Muchísimo Y vais a mejorar Muchísimo ¿Vale? Él puede decir Vale Ah pues no Que me viene Un tío ¿Vale? Imagínate que estáis poniendo Un termite Y justo escucháis A alguien Que va a saltar Por una ventana Pues justo En vez de Ponerlo y tal Piqueáis ¿Vale? Es decir Esto es como Caramelo Esto no sería a gustos No, literalmente no ¿Vale? Esto tiene que estar Por Porque si En avanzado ¿Vale? Esto a la hora de Imagínate que voy a quemar Y más lo mismo Con termite Y justo detrás Estoy escuchando que hay un Bandic poniendo su carga Pues con las opciones En normal No podría cancelarlo Sin embargo En avanzado Si El tema del despliegue de drone Esto ya es un poco a gusto Sinceramente Yo en mi caso Lo tengo en normal ¿Vale? En plan de que lo tire Y me pongo a dronear Y luego está el otro De que lo tiro Y le tengo que dar de nuevo Para meterme en el drone ¿Vale? Es decir Os pongo el ejemplo Y perdón Ahí he hecho una canteada No sé que pues está ahí La verdad Vamos a ponerlo en nuevo Control Vale Despliegue de drone Vamos a ponerlo en avanzado ¿Qué significa esto? Que en el momento Que yo le de al 6 Lo que hace es que se queda afuera Yo que lo voy a darle Al 5 Para que me ponga el drone ¿Vale? Con las opciones Como las teníamos por defecto En el momento Que nosotros teníamos el drone Nos ponemos a ver ¿Vale? Como he dicho En este caso Es un poco a gustos colores Sinceramente Lo pongo así en normal El tema de apuntar Y todo esto Está por defecto ¿Vale? Esto ya a gustos colores Pero en principio Lo mejor es quedarlo todo así Si jugáis y mando Las opciones Pues como he dicho El tema de sensibilidad A gustos colores Sinceramente Y ahora Algo muy importante Es el tema de Que tecla es mejor usar Para cada cosa Como veis Justo debajo Donde pone Pues el tema de Tumbarse Agacharse Blablabla Pone personalizar controles Le damos En el momento que le demos Podemos personalizar Todos los controles Que nos dé la gana ¿Vale? Como veis Yo el chat de equipo Lo tengo puesto ahí Que es por defecto Pero en este caso El pulsar para hablar Digamos El yo hablar Donde lo tengo puesto En el ratón ¿Vale? Porque es muy incómodo Tener que darle ahí A la U por ejemplo Que está por defecto Para hablar Yo aquí Mira que estoy hablando Oye Están en tal sitio Literalmente Con un Con un movimiento En plan Hago así con el pulgar Oye Que está en tal sitio Unos azules Unos blancas Tal cual ¿Vale? Sin perder tiempo Sin perder ese aim Porque realmente Si tú quitas una mano Del teclado Para darle a la U Pues obviamente Estás perdiendo una mano ¿Vale? Aquí no Aquí literalmente Con la mano que tú apuntas Le estás dando Como veis por aquí El tema de hablar Lo tengo por defecto El tema de los controles Tengo todo por defecto Menos el agacharme ¿Vale? Vais a ver que justo Aquí Vale yo me agacho Con el control ¿Vale? Porque me parece Mucho más sencillo Me tiro al suelo Es decir Me tumbo en el suelo A la C ¿Vale? Como estáis viendo Justo por aquí Y en este caso Pego cuerpo a cuerpo Con otro botón del ratón ¿Vale? Por eso me sale tan rápido El tema de pegar con cuchillo Porque una vez Que yo estoy disparando Bla 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 Teo así Venga le pego un clic Otra vez al pulgar En este caso Tengo dos botones En el ratón Un abajo y de arriba Con el de abajo Hablo con la gente Con el de arriba Cuchillo Y todo lo demás Está un poco por defecto ¿Vale? Esto ya es como he dicho A gustos colores Sinceramente Por eso cuando la gente Pregunta Caramelo ¿Tú a qué tal Y bueno mi gente Hasta aquí la guía de hoy En este caso Esto hay que hacerlo Cada X tiempo Literalmente Cada 6 y 7 meses Debería cambiarlo Porque meten más opciones Quitan otras En fin Que la gente lo pida Así que mi gente Espero que lo dejáis Con un buen like A ver si llegamos Como he dicho A ese reto de 4.000 likes Para más vídeo Contenida y cositas Como esta Y nada más Dejadme abajo Vuestra configuración Si sois de jugar Con sensibilidad alta O con sensibilidad baja Ahora si es un placer Nos vemos en este vídeo Adiós Chau